¿Qué pasa Pamflines? ¿Todo bien? Sí, ya sé, el Stitch está como medio caído. A ver, vamos a ponerlo bien. Bueno, el video del día de hoy es de un juego que se llama In Silence, que es relativamente nuevo, en el que somos 5 jugadores y otro jugador que es el Monstruito, ¿ok? Un bicho que no ve, pero sí escucha todo lo que está pasando y tenemos que arreglar un coche y rajar. En esta ocasión me tocó ser superviviente en todas las partidas que jugué, todavía no pude ser el Monstruito, pero si este video tiene el suficiente aguante, yo voy a saber que quieren que juegue como Monstruito la próxima vez. Así que ya saben, dejen like, comentario para saber qué tal les pareció el juego y si quieren que siga subiendo y vamos al video. Idioma Española. No, no, si son unos hijos de p*** que no son capaces ni de escribir bien el idioma. Ya sé que somos inferiores los que hablamos español, boludo. Hola, hola, ahí está. Alto gordo. Ahí está, acá. No, ahorita es virgen. ¿Qué hay que hacer, boludo? Tiene un récord, gorda. ¡No escucho! No, no, yo me voy a la mía. Alto gordo, es cuquito. ¡Listo! ¿Está el que eres el Monstruo? Vámonos. Bueno, ¿qué toco, boludo? ¿Con qué juego? ¿Qué hay que hacer? Deja de gritar. ¡Ah! ¡Pero apagá la linkada, raspelotudo! ¡Ah! ¡Me cagué todo! Medio malo el juego, eh. ¿Y ahora dónde voy, boludo? No entiendo nada de este juego de mierda. ¿Upo, arbustito? ¿Arbustito loco, brother? ¿No estás haciendo nada, gordo de mierda? Me puse un arbusto y cargué gasolina. ¿Qué más querés que haga, la p*** que te parió? ¿Qué, Gabi? ¿Me escuchás? Sí, ¿dónde estás, gordo, tarado? Che, gordo, boludo, con la B tirás una flash, estúpido. ¿Qué sé yo? Es mi primera partida, gordo, nefasto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el caminito. Acá está Stelker. ¡Hola! Bueno, con el... Pero no, no te escucha, no te escucha, no te escucha. Tenés que hacer un ruido. Con la B hacés ruido. ¡Uh, se lo arreglentró! Sí, 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 sí. Se lo está recomiendo. Se ha recomido el T-Scriber, cuquito. Me queda acá, güey. Bueno, con la B hacés ruido y con eso... Me estresa el coso, ¿ok? ¡La concha de mi hermana, boludo! ¿Qué pasó? ¿No tiraste la flash, gordo? ¿Lo hacemos perder acá, güey, a propósito? Sí, 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 sí. Acá está el bicho, acá está el bicho. Alto miedo al bicho ese, boludo. Tiene la lengua toda re pesada, boludo. Está re confundido, boludo. Acá está acá, güey. ¿A qué? No, a virgen, a mariquees. ¡Ah! No, no, Gaby. Soy re virgen. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Uh, está en un re cumple, está el caro, boludo. Tranqui, tranqui, padre. Acá le pongo una trampa. Tuxon. Amigo, apuntá para abajo mientras corres. Es re linda la ratita. Sí, parece la rata que te compiste el otro día, gordo. Se parece a la rata que tengo entre las piernas. ¡Está acá, está acá! ¡Mirá, mirá, está acá! ¡Está acá! ¡Está acá, miren acá! ¿Dónde, dónde? ¡Está escondido! ¡Acá, boludo! ¡Está como fláver el gordo! ¿Nos ve a nosotros? ¿Nos ve a nosotros? Sí, sí, sí. ¡Está acá, mirá! ¡Vamos a traerlo hasta ahí! ¿Esta rata pelotuda? No, no, es Vector, es Vector. Yo no juego más, ¿eh? Amigo, son re mogollos, boludo. ¿Me están cargando? ¡Soy re hijo de puta, boludo! Dicen que está re tilteada. No, pero es re troll este juego. Era KO, era cojito, boludo. No, son re mogollos, boludo. ¿Por qué? Y se mueren como unos malos y me matan ahí, boludo. Pero vos te matamos nosotros, boludo. Te mató esta vez. Y si están ahí como unas ratitas... ¡Tres! 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 A lo mejor no morir, que soy yo. Acá arriba. Corrí. Chicos, en el chat diganme qué mierda tengo que hacer, ahora no entiendo nada. Estoy re cagado. Concha de tu madre. ¿Qué hay, Screamers? La concha de la madre. Ay, hola bebé. Amigo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Cuquito, boludo? ¿Dónde estaba Cuquito? Cuco, ¿estabas vivo? No te escucha, gordo. ¿Pero estaba vivo? Sí, estaba vivo. A mí le pasó por atrás, boludo, y no lo vi. Veníamos a jugar acá, boludo. Vamos a jugar acá, cuco. ¿Pero esto ayuda a dar algo cuando sos ronda? Encontra, cuco. ¿Qué hace? Una batería. Fuegos artificiales. No, esta poronga no la quiero. Uh, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Alto bicho igual, eh! No, está por acá, está por acá. Últimos cinco minutos, amigo. ¡La puta madre que me parió! ¿Dónde estás, gordo ratón? Sí, estaba cerca del auto. Vení, veníte al auto. ¿Qué onda, rata? Acá me dicen que cago está en una carpa. Acá, vení, vení, gordo. Re duro. Acá, 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 acá. Vení, vení, vení. ¿Lo ves al galito corriendo? No te veo, no te veo. Vos tocá, tocále ahí hacia el ruido. Andá, está yendo al auto, andá al auto, andá al auto, andá al auto. Andá al auto, andá al auto. Ay, la concha de tu madre, pensé que era una batería, la puta madre que me parió. No la encuentro, boludo. Creo que se va a escapar, se escapa. Dale, que la maten rápido, boludo. Pero le falta la rueda, boludo. Hace el ruido de rata, hace el ruido de rata. ¿Cómo camina el gordito? Debe estar re tilteado, boludo. Va por acá el gordito. Mirá cómo nos mira el gordito. No, no, eh, pará, vení, vení, vení. Vamos a llevarlo al auto, pero vamos a llevarlo por otro lado, vení. Seguime, Gaby, seguime. Escapí, te lo voy a llevar al auto, vení. Está viniendo por acá. Re forro, boludo. No, va a agarrar el perro, el perro lo lleva al auto. El perro lo lleva al auto. Hacele ruido, hacele ruido. No, no salió el troleo. Por eso no se escucha. Sí, pero el perro te lleva directo al auto, boludo. Es un hijo de puta. Sí, 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 vas a hacer ruido de rata, boludo. ¡Oh! ¡No! ¡Amigo F! ¡No! ¡Amigo F! ¡Amigo! ¡Amigo F! ¿Qué pasó, boludo? ¿Te fuiste pa'l otro lado pensando que ibas al malauro? ¡Sos un talado! ¡Me robaste, gano! No sé, pero tenés un minuto y el gorro... ¡Está acá el gordito! ¡Hacele ruido! 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 ¡Como corre, como corre! ¡Se fue, se fue! ¡Nah! ¡Hacele ruido! ¡Nah! ¡Yo quiteo, boludo! ¡Chúpame la pija, boludo! ¡Hacele ruido! ¡Hacele ruido! ¡Hacele ruido! ¡Hacele ruido! ¡Hacele ruido! ¡Hola, boludo! ¿Quién es? Hola, hola. Bueno, ahora sí, evo. Ahora sí vamos a jugar a ganar, eh. Nada de trolear. ¡Hoc! Bueno, dale. ¿Quién es el? ¿Quién es el guía? ¿Quién es el guía? Ay, amigo. Este quién es? Ah, ese es el papájero. No, no la pone más, boludo. El otro encaró solo y se fue a la mierda. Y ellos perdimos a uno... ¡Está allá el bicho! ¡Chicos! Ahora... Está acá. Amigo, no se a donde ir ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Amigo, me cague todo Rueda, rueda Vamos al auto que tengo una rueda, gordo ¿Ve el bicho? ¿Por qué? Porque llueve Tengo una rueda, ¿dónde va? No, no hace falta, falta la batería y ya está La batería hay que encontrarás Bueno, vamos Voy a tirarle la pera a Stalic Anda, anda, anda con esta Ahí va, ahí va, un arbustito Uy, es feo No, se me lo arreglan Yo, 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 yo Dale, poné, poné Dale, poné, poné ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Con razón, no vamos a la mierda Nos revimos, vamonos Nos revimos, pelotudos Sigan a la mierda, viste ¿Ganó? Ganamos todo, boludo Sos un basura Yo voy gritando, eh Ah, regíle No, vos sos un pelotudo No ¿Qué haces, mogolico? Ah, así más ruido no quieren hacer, vos Pará un poco No, perdimos acá Ay, ay, mi pata Si lo veo, gordo Si te hago la linterra prendida Soy re pelotudo Amigo, que onda ¿Quién está acá? Ay, me cagué todo Soy friendly Se asustó Se asustó el monstruo Dijo, ay, me cagué todo Se asustó, coquito Se escuchó el tren Y dijo, coquito Ay, me cagué todo ¿Dónde estás? Con tu mamá No, no quiero jugar más, boludo Parece que estoy conocido a Santiago No era un choto, boludo Me cagué todo, mogol ¿Qué es eso? Están acá, hijo de puta Están acá No sé que están acá ¿Dónde, verga? Ay What the fuck, amigo Te estoy buscando la llave Ya sé, chicos ¿Dónde pinga estará la llave? No lo puedo creer Ay, la concha Me cagué todo No sé dónde puede llegar a estar No No, ¿dónde es? Ahí, ¿no? Hola, hola Estamos acá, estamos acá, Gabi Subí, te guardo, beso Esperen ¡Ay! ¡Apretá! ¿Me estaban esperando a mí? Ay, amigo Hola Menos mal que no se fueron Porque me fui a buscar la llave No sé dónde ¿Qué pasa, Gabi? Pero gordos, pero tú me morís Porque no sé que estaba Gabi Enfrente mío Que no pasó Hola, hola Bukito me miró No me vio Y lo fue a ganar Sí, sí Es un hijo de puta, boludo Me vino a buscar a mí El gordo de mierda Está bueno el juego Está bueno, está bueno Me gustó ¿Qué pasa, Gabi? 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 Gracias.